¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Show. Esta semana vamos a hablar de el domingo 29 hasta el sábado 4 ya de febrero. Así es, vamos a entrar al segundo mes de este 2023. Comenzamos con una luna en Tauro. Recuerda que desde ayer está en su momento decreciente esta hermosa luna en Tauro que nos invita a apapacharnos, a darnos un masaje, pero también nos pueden dar muchas ganas de comer. Así que cuida las porciones de tus alimentos. Este día también tendremos a el Sol que está en Acuario haciéndole un trino a Marte que se encuentra en Gémenes. También Mercurio que está en Capricornio ya en su fase directa estará haciéndole un trino a Urano que se encuentra en Tauro. Y pues bueno, ¿qué nos dice toda esta energía? Déjame recordarte que esto ya pasó el 8 de enero, así que puedes echarte un vistazo hacia atrás qué pasó ese día porque va a ser más o menos lo que pasará en este domingo. Esta energía nos invita o es una muy buena para activar esas sociedades o esas conversaciones con personas que pueden abrir nuestra mente. Así que aprovecha este hermoso domingo y expande tu mente. Para este domingo vamos a ver el consejo que nos da el tarot y tenemos a la Reina de Copas que pues es lo mismo nos está invitando. Las copas son los sentimientos, entonces nos ayuda a poder profundizar en nuestros sentimientos y sacar nuestras verdaderas ideas. Así que aprovecha esta energía y tenemos para el lunes 30 de enero a la luna que ya cambia al signo de Géminis. Esta luna es muy curiosa y regularmente esa curiosidad nos va a abrir las puertas a cosas nuevas. No tenemos aspectos, solamente disfruta de esta linda luna en Géminis y del movimiento que te da. Para el consejo de hoy del tarot tenemos al hierofante, es un arcano mayor y pues bueno, si la curiosidad nos abre puertas, déjame decirte que la fe o la intuición si no falla y sabes guiarte por ella, créeme que será un día donde abrirás puertas muy importantes. Para el día martes tenemos todavía la luna en Géminis sin aspectos importantes, así que vamos a ver qué consejo nos da el tarot. Y pues bueno, tenemos a la carta 3 de bastos que nos invita precisamente si ya abrimos caminos o todavía es un día para seguir abriendo caminos, si los abriste pues entonces serán buenos y es un buen momento para empezarlos a caminar. Todos esos proyectos que tengas en mente será un excelente día para comunicarlos al mundo, ya sea en redes sociales o de cualquier otra forma tecnológica. Para el día miércoles tenemos el miércoles primero día de febrero, así es, segundo mes de este 2023, este día tenemos a la luna en Cáncer. El sol que está en Acuario estará haciendo un sextil a Quirón que se encuentra en Arias. ¿Qué nos dice esta energía? Pues bueno, nos habla de que este es un buen momento para que perdamos ese miedo que de repente nos ata o nos mantiene quietos. Es un excelente momento para poderlo perder y demostrarle al mundo quiénes somos realmente, qué es lo que realmente queremos, poder llevar esos proyectos que tenemos en mente o entre manos a poderlos hacer realidad mostrando nuestro estilo y lo que realmente somos. El consejo del tarot es, mira, tenemos nada más y nada menos que la carta del mundo. Esta carta es, yo siempre he dicho que es como cuando el universo te abre la alacena y te dice toma lo que quieras. Entonces, junto con esta energía, pues totalmente es un momento excelente para mostrar quiénes somos, mostrar nuestros proyectos sin miedo, sin miedo al éxito, de hecho. Y pues bueno, para el día jueves tenemos a la luna que sigue en el signo de Cáncer. Este día, Venus que se encuentra en Pisces estará haciendo ya un trino al nodo sur que se encuentra en Escorpión, así como también a su vez un trino al nodo norte que se encuentra en Tauro. ¿Qué nos dice esta energía? Pues déjame decirte que nos está diciendo que estamos empezando a alinearnos con esas personas que nos ayudan a nuestra evolución. Y es el momento también en donde ya empezamos a sentir cómo debemos de soltar o dejar atrás a las personas que nos estancan. Así que aprovecha esta energía. El consejo del tarot para el día de hoy, pues mira, es precisamente eso, el rey de espadas. Juntarte con gente que te aporta, que te ayuda y que te dará esas nuevas ideas de crecimiento. Para el día viernes tenemos a la luna, sigue en el signo de Cáncer. Este día el sol que está en Acuario le estará haciendo una cuadratura a Urano que se encuentra en Tauro. Esta energía nos dice que cuando hacemos un cambio o vamos a tener un cambio o nos usar un cambio, aunque no lo queramos, casi siempre vamos a sentir un poquito de inseguridad porque los cambios a veces nos dan eso, mucha inseguridad. Así que vamos a necesitar mucho de ese empuje y esas ganas para poder continuar con nuestro proceso. El consejo del tarot, pues bueno, tenemos un tres de espadas. Así que no te rindas, no dejes que el miedo te paralice, sino más bien ayúdate a continuar con los procesos que estás cambiando. Para el día sábado 4 tenemos a la luna en Leo, o sea que tendremos un fin de semana de querer salir y que la gente nos vea. Este mismo día Venus que se encuentra en Pisces estará haciéndole una cuadratura a Marte que se encuentra en Géminis. Déjame decirte que Venus y Marte son los amantes cósmicos, pero esta cuadratura nos está diciendo que si necesitas tiempo, lo comuniques. Si necesitas ese tiempo, ese espacio, no te quedes esperando o haciendo una mala cara para que la otra persona se entere. Es un buen momento para comunicarlo y podértelo dar si es o crees que sea necesario. Para el consejo del día de hoy tenemos a la carta número 6 de espadas. Y si la puedes observar, son unas personas que están tomando distancia. Entonces, créeme, esa distancia, ese tiempo te va a servir mucho, pero recuerda, necesitas pedirlo. Espero que esta información te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like y compartirla para que otros se beneficien de ella. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!